Todos sabemos que las armas son un aspecto crucial en la saga Call of Duty, por no decir que el más importante. La saga se toma ciertas licencias a la hora de introducir sus armas, nombrarlas y demás. Por eso pensé que sería muy interesante repasar el verdadero origen de las armas de la saga. Empezando en Call of Duty 4, donde las armas pegaron un salto de calidad. Vamos a repasar sus nombres reales, su lugar de origen, vamos a inspeccionar el arma y demás. Antes de empezar déjenme saber cuál es su arma favorita y en qué otro juego de la saga quieren que hagamos este experimento y ya sin más, comencemos. Empezamos con la M16A4, pocas armas más icónicas que esta. Estamos hablando de un fusil de asalto histórico. Su país de origen es Estados Unidos, fabricado y distribuido por la Colts Manufacturing Company. Y esta versión A4 es mucho más moderna, usa un calibre 5.56 y en el juego se nos muestra en su modalidad de disparo de tres ráfagas. La carabina M4A1 es una variante completamente automática de la carabina M4 básica. Otro fusil de asalto completamente mítico. También proviene de Estados Unidos, aunque eso sí, es mucho más reciente. Colt la introdujo apenas hace 30 años y ha estado en servicio desde entonces. Comparte el mismo calibre 5.56 y diferente de otras versiones de la saga, aquí la mira de hierro sí es igual a la de la M16. Pasamos al AK-47, conocido oficialmente como Avtomat Kalashnikov, aunque AK es más fácil para los amigos. Hablamos de quizás el fusil de asalto más legendario de todos los tiempos, de origen soviético, utilizada desde finales de los 40s hasta nuestros días. Fabricada por Kalashnikov, empresa que recibe el nombre de su fundador, usa un calibre 7.62 y conserva su diseño clásico. La G36C, un arma perteneciente a la familia de armas HKG36, diseñada por Heckler & Koch. Esta variante introducida del 2001 es una versión más compacta que las anteriores, por eso la C al final del nombre, por compacta. Es una versión reducida en todos los sentidos, pero no pierde demasiadas propiedades. Este fusil es de origen alemán, usa el calibre estándar 5.56 y tiene la particularidad de haber reemplazado en las fuerzas armadas otro rifle que veremos aquí. Y es que la G3 fue sustituida por la G36. En el caso de la G3 hablamos de una variante de la misma llamada G3A4, introducida en los años 70s. También es de origen alemán, pero en este caso usa un calibre 7.62. El arma original tiene un selector de tiro, pero en el juego se nos muestra en su versión semiautomática. Y tiene la particularidad de parecerse de sobremanera a la MP5. El M14, mejor conocido como el MK14, es un rifle de batalla utilizado para disparos precisos, o Designated Marksman Rifle, de MR para los amigos. Este rifle es americano y fue introducido por la empresa Springfield Armory, como variante del M14 original. Está calibrado para el cartucho 7.62 y suele usarse solo en operaciones especiales de los SEAL. La MP44, mejor conocida como la STG44, es un fusil de asalto reconocido por ser el primer fusil de asalto tal y como los conocemos. La idea era combinar las propiedades de los DMR con las de los subfusiles. Es un fusil de asalto alemán que nació en 1943 y desde entonces fue producida por el Estado Alemán como parte de sus iniciativas por mejorar el armamento de las Fuerzas Armadas Alemanas. Y pese a ser la primera de su clase, sigue estando en servicio en varios conflictos de Oriente Medio y demás, y utilizaba en su momento el cartucho 7.92. Empezamos los subfusiles con la Scorpion. Hablamos de la Scorpion VZ-61, un subfusil checoslovaco fabricado por la empresa Tseska Brojovado. O como se diga. Empresa que en este siglo compró las empresas Dan Wesson y hasta la misma Colt, ambas estadounidenses, aunque en nuestros días la produce armas Zastava. Usa un calibre de 9 milímetros y destaca por su icónico diseño con raíles de metal hacia el cañón. La mini-USI es simplemente una versión más pequeña de las USIs regulares. Introducida en los 80s, es un arma de origen israelí producida por la empresa Sistemas IMI, conocida anteriormente como Industrias Militares de Israel, y también utiliza el calibre 9 milímetros. El arma destaca mucho por su versatilidad. La FN P90 es un subfusil icónico de la saga Modern Warfare. Es un subfusil belga diseñado, fabricado y distribuido por la empresa belga FN Herstal. El arma destaca por su buen calibre 5.7, acompañado de un cargador bastante amplio, raro en su categoría. Además de todo, el arma tiene la particularidad de estar clasificada también como arma de defensa personal. Por esto, si bien se usa en guerras como la de Afganistán e Irak, también se utiliza en conflictos más pequeños como los conflictos contra cárteles mexicanos, conflictos internos en Perú, incluso la guerra civil de Libia. Vamos con la Heckler & Koch MP5, siglas de Machinenpistole. Es un subfusil de origen alemán, exactamente de la República Federal de Alemania o Alemania Occidental para los amigos. Fue introducida en los 60's, época del muro, donde fue adoptada por la policía federal, pero rápidamente se autorizó su uso militar. El arma cuenta con un calibre de 9mm, fabricada por Heckler & Koch, usada por una infinidad de conflictos y sin lugar a dudas es de las mejores armas del juego. Pasamos al AK-74, un fusil de asalto, pero en el juego nos encontramos con una variante conocida como AKS-74U, que convierte al arma en una carabina, recortando su cañón y convirtiéndola en un arma más versátil. Por eso en el juego está en la categoría de subfusiles. Este arma fue diseñada en el 73 en la Unión Soviética, respondiendo a la necesidad de una versión más práctica del AK-74. Destaca mucho porque pese a su tamaño reducido, conserva la potencia de un cartucho 5.45 de fusil de asalto. Es fabricada también por la Corporación Kalashnikov, conocida en su momento como la empresa E-Smash, y sin dudas es el arma más curiosa del juego. La W-1200, Winchester 1200, que nombre tan engañoso, el juego la pinta como si fuera una Winchester, pero como dijo de manera acertada el sargento, se parece más a una Mossberg 500, 590 en este caso. Esta es una variante de la misma Mossberg 500, pero esta es específicamente de uso militar. Es una escopeta de acción de bombeo de calibre 12GA, introducida al ejército desde finales de los 80's, diseñada por la empresa americana Mossberg, aunque tiene ascendencia sueca, y tiene la particularidad de ser la única escopeta de bombeo del juego. La otra escopeta del juego es la M-1014, también conocida como la M-4 Super 90, una escopeta semi-automática con capacidad de 7 cartuchos, con un calibre de 12GA, igual que la Mossberg, pero esta escopeta es de origen italiano, y la fabrica la empresa italiana Benelli. Entró en servicio a finales de los 90's, y ha sido adoptada por muchísimos países para pelear por montones de conflictos. Pasamos a las ametralladoras ligeras con la M249 Saw, o arma automática de pelotón por sus siglas en inglés. Este arma es una versión estadounidense de la FN Minimi belga. Los americanos la introdujeron a su arsenal como reemplazo de la M60 y de la Browning M2, y ha estado en servicio desde mitad de los 80's. La fabrica y distribuye en Estados Unidos la empresa FN Manufacturing, cuenta con un calibre 5.56, y en el juego es icónica, dado que es el arma principal de Briggs. La ametralladora de mano Dekhtyaryov, RPD para los amigos. Es una ametralladora ligera desarrollada en la Unión Soviética por la planta Dekhtyaryov, empresa que ha diseñado otras armas icónicas como la PPSH-41. Esta ametralladora fue introducida una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial al armamento soviético. Cuenta con un calibre 7.62 y fue introducida con el fin de reemplazar la clásica DP-27. Vamos con la MK-43 Mod 1, una versión mejorada de las clásicas M60. Es una reversión de la icónica ametralladora ligera, pero se moderniza para que se le pueda montar accesorios y se adaptara a los nuevos tiempos. El arma es de origen estadounidense, fabricada y distribuida por la empresa gringa General Dynamics, y utiliza el brutal calibre 7.62. Los snipers comienzan con la M40A3, una versión moderna del clásico M40. Estamos hablando de un fusil de francotirador de cerrojo. Esta versión fue introducida al inicio de los 2000s y tiene la particularidad de ser introducida y fabricada por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, y también tiene un calibre 7.62. Vamos con el R700, un rifle de precisión pensado para la caza. En este caso nos encontramos con la variante Remington Sendero, enfocada para tiros largos. Estamos hablando de un fusil de cerrojo estadounidense, fabricado y distribuido por la empresa Remington. Entró en servicio desde los 60s y cuenta con un calibre 7.62 también. Con el M21 nos encontramos una trampa, y es que pretende ser el M21SWS, pero es el mismo M14 que vimos antes. La única diferencia real es la mira telescópica, no mucho más. Ahora sí sin trampas, vamos con el fusil de francotirador Dragunov o SVD para los amigos. Aquí nos encontramos un fusil de francotirador semiautomático de origen soviético durante finales de los 60s, producida por, quién sino, la Corporación Kalashnikov, aunque las versiones chinas las fabrica Norinco. El arma cuenta con un calibre 7.62 y ha sido utilizado a lo largo de infinidad de conflictos. Tiene la particularidad de ser el primer fusil semiautomático en el mundo diseñado específicamente para uso militar. Ahora del Barrett, aquí nos encontramos un Barrett M82, un fusil antimaterial, o sea que está hecho específicamente para ser usado contra vehículos y equipamientos. Su origen es estadounidense y es desarrollado por la firma Barrett Firearms Company. Se lleva utilizando desde finales de los 80s hasta la actualidad y lógicamente ha ido siendo actualizado y cuenta con un calibre 12.7. Empezamos las pistolas con la Heckler & Koch USP, o pistola autorrecargable universal. Una pistola semiautomática alemana diseñada por, quién sino, Heckler & Koch. El arma tiene la particularidad de ser .45 porque cuando empezó a ser comercializada, empezaron a salir variantes calibradas para diferentes tipos de cartuchos, como el .40 SIW, el 9x19 Parabellum y, en el caso de este arma, el cartucho .45 ACP. Como sabemos también, el arma del juego tiene un dispositivo bajo el cañón y este no se trata de otra cosa sino de una mira láser. Pasamos a la Beretta M9, o M9 para los amigos. Hablamos de una pistola semiautomática de origen italiano, pero que posteriormente fue adoptada por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ha estado en servicio desde los 90s, se ha usado en muchos conflictos, tiene un calibre 9mm y es fabricada por la empresa italiana Beretta. La M19-11, icónica pistola estadounidense Colt. Aunque, si me lo permiten, la versión del juego se parece mucho más a la M19-27, una pistola semiautomática de toda la vida, pero en este caso hablamos de una copia bajo licencia de la M19 de Colt. Esta versión es un modelo argentino, fabricado, como su nombre lo dice, en el 27, diseñada por la empresa Fabricaciones Militares. Esta tiene la particularidad de tener un calibre mayor al usual en pistolas de este estilo. Esta es de 11.25. Y mi favorita, la Desert Eagle, Dios que nombre. Es una pistola semiautomática de gran calibre. Es de origen estadounidense y también israelí, y el arma fue diseñada por la firma americana Magnum Research, pero es fabricada principalmente en Israel por las Israel Weapons Industries. Estamos hablando de un arma arquetípica de la cultura popular. Tiene una silueta tan icónica que es fácilmente reconocible. Tiene también un calibre de 12.7mm, de las mayores en un arma de este estilo, y tiene la particularidad de tener una versión dorada dentro del mismo juego. Para terminar, nos quedan los lanzadores. El primero es el M203, nombre que los americanos le tienen al lanzagranadas acoplado monotiro de 40mm, generalmente instalado en el M16 o la M4, tal y como se ve en el juego. Se utiliza desde finales de los 60's, fabricada por la empresa Colt, tiene un gran calibre y ha sido utilizado a lo largo de todo el mundo en armas similares. Del otro lado tenemos el GP25, un lanzagranadas acoplado soviético, hecho para adaptarse a todos los fusiles de asalto de la serie Kalashnikov. Se usa desde finales de los 70's, fabricado en la Unión Soviética por el KBP Instrument Design Bureau. Tiene el mismo calibre que el M203 y, leal a la realidad, solo se puede usar en armas AK. Y para terminar, nos queda papá, el RPG-7, un lanzacohetes antitanque portátil de origen soviético. Data de inicios de los 60's, pero su producción de mano de la empresa Basalt no se ha frenado ni siquiera por la caída de la Unión Soviética. Tiene la friolera de calibre de 85 milímetros, más del doble de los anteriores. Es una auténtica bestia. Tiene uno de los historiales de combate más grande de todos los tiempos, dado su versatilidad. Estamos hablando del lanzacohetes por excelencia. Y bien amigos, esas fueron todas las armas de Call of Duty 4. Desde hace tiempo quería hacer un video así, hablando de las armas más a profundidad, con nombres reales y demás. Además, creo que a todos nos hace ilusión saber de qué países son las armas y creo que a todos nos gustaría que alguna arma icónica fuera de nuestro país. Por lo que me emociona mucho empezar esta serie y trasladarla al resto de juegos de la saga. Pero bueno, para eso necesito saber su opinión. ¿Qué opinan de estas armas? ¿Cuál es su favorita? ¿Con qué otros juegos quieren que hagamos esto? Déjenmelo todo abajo en los comentarios. Saben que me encanta leerlos y que siempre respondo. Un saludo muy especial a los miembros del canal. Su apoyo es clave para que pueda dedicarme a esto mucho más seriamente. Y recuerden que si quieren apoyar y no son miembros, cualquier like, comentario, suscripción y compartida ayuda mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido. Y bueno, eso fue todo por hoy. Muchísimas gracias por verme. Espero de corazón que les haya gustado mucho el video. Recuerden que yo soy Jota Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Adiós.